Te juro de todos mis amores, te juro nunca te olvidaré Te juro de todos los labios que he besado, los juros se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 mi último amor De todos mis amores, de todos mis quereres, no olvidaré tus besos No beso de otra boca, de todos mis amores, de todos mis quereres, no olvidaré tus besos No beso de otra boca Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 mi único amor Te juro que fuiste mi último amor Y el único amor Te juro de todos mis amores, te juro nunca te olvidaré Dejamos los labios que he pensado, oscuros se quedaron grabados Fuiste mi último amor, fuiste mi único amor Fuiste mi último amor, fuiste mi único amor Ay, 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 mi último amor Y nos vamos bailando con los hermanos del país ¡Qué rico! ¡Qué rico!